La Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol con CACAF anunció su candidatura para que México, Estados Unidos y Canadá organicen de manera conjunta la Copa del Mundo de 2026. México ha sido sede de las justas mundialistas de 1970 y 1986, mientras que el país estadounidense la organizó en 1994, la última vez que esta área recibió una Copa del Mundo. En conferencia de prensa en el Observatorio de la Torre 1 del World Trade Center, Sunil Gulati, Víctor Montagliani y Decio de María, presidentes de las federaciones de Estados Unidos, Canadá y México de forma respectiva, hicieron oficial la candidatura. Bueno, yo creo que como en 30 días, 45, cuando tenemos el libro, tendremos que empezar a trabajar alrededor de esa metodología, terminarla en 3, 4, 5 meses, entregarla a FIFA. La candidatura representaría la primera vez que un grupo de países decide competir por el evento más importante del fútbol internacional. La decisión sobre cuál será la sede del Mundial 2026 será tomada en mayo del 2020. Notimex.